¡No, suéltame! ¡Súbete, pero te meto un balazo que no te voy a apuntar! ¡Cállense! ¡Un filio! ¡Un filio! Salcero, ¿vamos a seguir utilizando los mismos códigos? Así es. Salcero. ¿Han visto a Niki? Señora. No, señora. Yo pensé que Niki estaba en su recámara con la señorita Ferretti. No, no, Arriaga, de allá vengo. Tal vez salieron a dar una vuelta por el jardín o están en el invernadero. ¿Quiere que vaya a buscarlos? Sí, sí, por favor. Gracias. Señora, una pregunta. ¿Sí? ¿Usted autorizó a Guzmán a ausentarse? Sí, Salcero, ¿por qué? No estoy de acuerdo en que los escoltas se acostumbren a pedir permiso cada vez que lo necesiten. No conviene. Se relaja la disciplina del grupo. Salcero, no contraté robots, sino seres humanos que tienen necesidades. El que Guzmán esté ausente de su trabajo unas cuantas horas no afectará en nada la seguridad de esta casa. Muy pronto vas a tragarte tus palabras, Victoria Barbanera. ¡Gracias! 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 La hacienda fue mi prisión. Mi padre me llevó ahí. Me encerró para ocultar mi embarazo a sus amistades. Adriana, dime cómo puedo ayudarte. ¿Qué debo hacer? Por el momento, nada, padrino. Si te pedí vernos es porque tomé una decisión. La más importante de mi vida. Mañana regreso a París. Voy a cerrar mi departamento y voy a liquidar mis pendientes para establecerme definitivamente en esta ciudad. Adriana, esa es una excelente noticia. Me voy a consagrar en cuerpo y alma para encontrar a mi hija. Y la voy a encontrar. ¡Auxilio! ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Por favor, no voy a ganar! ¡Por Dios! Bájale el arma así, bájale, bájale. ¡Esto no es nada fácil para nosotros! ¡Nos ponen nerviosos! Ok. Tranquila, tranquila. Tranquila, voy aquí. ¿Puedo pasarle algo? Si no quieren que les pase nada. ¡Ya! ¡Cállate! Ya recorrimos hasta el último rincón de la mansión. Ningún rastro de ellas. Conociendo a Niki, seguro convenció a Kendra de irse a escondidas. Pero me acaban de decir los vigilantes que la señorita Kendra Ferretti iba sola en su auto. Seguramente son ellas. Ojalá, porque es muy peligroso que Niki haya salido sin la escolta. Esa hija tuya no mide las consecuencias de sus actos. Por favor, Nelson, no me pongas más nerviosa de lo que ya estoy. ¿Con quién me hablas de ahora? ¿Es un oficial de la policía? Arriaga. Arriaga. ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó a mi hija? ¡Hable! El oficial. Me acabas de entregar esto. Es el bolso de Niki. ¿Dónde están? Es el bolso de Niki. Al parecer, la señorita Niki y su amiga Kendra han sido secuestradas. ¡No! ¡No me diga eso, por favor, no! ¡No me diga eso! ¡No, mi gato! ¡Mi gato, Arriaga, mi gato! ¡Nelson! ¡No! ¡No, mi niña no! ¡No! 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 ¡No!